Tequila y una barla y un cigarrón de mota Es lo que me fascina para ponerme, para ponerme una loquerota Todos los días muy tempranos me fumo un pinche churro A cuanto me fascina ese placer, ese placer de ese humo Nos vamos en caravana con todos mis amigos Y todos fumando mota las carlizón y las carlizón testigo Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, y que Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco, y que He sido pinche de madre desde que estaba niño Pero soy muy responsable cuando se ocupa, cuando se ocupa He cumplido Me he puesto varios tatuajes nomás de pinche gusto Y hay gente que no le gusta, me vale madre, me vale madre Es mi gusto Se escuchan rojilas carliz cuando va el cual pasando Todos echando de madre, unos en frente, otros atrás cotorreando Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, y que Me subo bien loco, bien loco a mi moto Me prendo otro pinche cigarro para ponerme más loco Que soy un motocyco, que soy un motocyco y que